La Guardia Civil en el marco de la operación Niroco ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España procedente de Panamá. En total se ha detenido a 5 personas y se han incautado 150 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. Muy buenas, ¿qué tal están? Se cumplen 20 años del ataque terrorista más fatídico en Europa. 193 muertos, más de 2.000 heridos. La provincia de Cádiz ha convocado por toda su geografía varios minutos de silencio, se lo vamos a contar en este informativo, pero antes, más noticias. El Colegio Castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María ha recogido en Madrid el premio IRENE 2023 en La Paz Empieza en Casa por la publicación de su revista escolar Sueños y que ha obtenido el primer premio en la categoría de Educación Infantil y Primaria. En Jerez, el Teatro Villamarta acoge este domingo el pregón de la Semana Santa 2024 la Tertulio Cofrade con la venía ha entregado las pastas del pregón a Lala Prieto, la pregonera de este año. Así, Lala Prieto se convierte en la tercera mujer pregonera en la historia de la Semana Santa Jerezana. En suceso, cinco detenidos por introducir cocaína a través de fondos de muebles que venían desde Sudamérica. En total, se han incautado 150 kilos de cocaína. La Guardia Civil, en el marco de la operación Iroco, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España procedente de Panamá. En total, se ha detenido a cinco personas y se han incautado 150 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. La operación comenzó en julio de 2023, tras la intercepción en el puerto de Algeciras de un contenedor en el que hallaron 150 kilos de cocaína. La droga estaba oculta en dobles fondos practicados en diferentes tipos de muebles que llegaron al puerto de Algeciras procedentes de Panamá. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a analizar toda la información, descubriendo que la organización utilizaba empresas a pantallas para realizar el traslado de los contenedores. La primera fase de la investigación supuso la identificación y la detención de 13 personas en residentes en la comunidad valenciana como responsables del traslado de los contenedores. En una segunda fase de investigación, los agentes identificaron y detuvieron también en Valencia a otras dos personas integrantes de la organización que realizaban la función de dar seguridad a los contenedores durante sus traslados. La operación se ha llevado a cabo por guardias civiles de la Policía Judicial de las Comandancias de Algeciras y Barcelona. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Algeciras y coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. Tal día como hoy, hace 20 años, se producía el ataque terrorista más fatídico en toda Europa. 193 muertos y 2.000 heridos. Ese fue el balance de este ataque terrorista aquel 11 de marzo. Hoy toda la geografía gaditana ha mantenido un minuto de silencio en varios ayuntamientos y también en la entidad provincial de la Diputación de Cádiz. Nos vamos hasta la capital de la provincia, Javier Taboas. Así es, hoy Cádiz también se ha sumado a ese minuto de silencio por las víctimas del 11-M. 11-M que fue una mañana trágica para la historia de nuestra nación y que Cádiz también llora, Cádiz también llora y hoy también ha estado presente nuestros representantes políticos en la puerta del ayuntamiento guardando ese minuto de silencio a eso de las 12 de la mañana. Ha estado la representación del Partido Popular, el Partido Socialista, izquierda gaditana. Han estado aproximadamente varios concejales y que Cádiz también se ha sumado esta triste noticia que recordamos cada 11 de marzo. También en Jerez de la Frontera, gracias a compañero, ha tenido un minuto de silencio. En este caso, a las puertas del consistorio jerezano. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Miriam Bocanegra. No olvidaremos y tendremos siempre en el recuerdo a las víctimas del 11-M. Estas han sido las palabras exactas de María José García Pelayo, la alcaldesa de Jerez de la Frontera durante el minuto de silencio por las víctimas del 11-M. 193 muertos y más de 2.000 heridos en el atentado más grande de toda España y el segundo de toda Europa en manos de yihadistas. De esta forma, también se recuerdan en Jerez de la Frontera a todas esas víctimas, al igual que en el resto de ayuntamientos de toda España, guardando un minuto de silencio. Incluso aquí, justo en la puerta del Ayuntamiento de Jerez, se han sumado otros partidos políticos a este minuto de silencio, al igual que todos los que pasaban por alrededor. Incluso se han parado ese montaje de los palcos de Semana Santa, como estamos viendo, que están a las puertas del ayuntamiento. Como ha dicho la alcaldesa, un trágico suceso que nunca olvidaremos los españoles, dado que queremos un país de paz. Desde Jerez y en toda España, un minuto de silencio. En este caso, en recuerdo de un acto dramático, espeluznante, que se produjo hace 20 años, como fue el asesinato de 193 personas por parte del terrorismo yihadista. Y creo que una fecha tan importante requiere el recuerdo, nuevamente la condena, nuevamente la solidaridad con las víctimas, con los 2.000 heridos y heridas que hubo también como consecuencia de ese tremendo atentado. Y, por supuesto, decir, como decimos siempre, que se pierde una vida por culpa de la violencia, que no lo vamos a olvidar, que lo vamos a tener siempre en el recuerdo, que es fundamental que España sea un país de paz, pero un país también desde el que se diga muy claramente a todo aquel que atenta contra nuestros derechos y nuestras libertades, pues que va a haber siempre voces que van a reclamar la mesura, la cordura, el equilibrio y, por supuesto, el respeto del derecho a la vida, que es el derecho más elemental que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, un abrazo muy grande a los familiares de las víctimas. Muchas gracias, Miriam. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta el puerto de Santa María, porque el colegio de Doña Blanca ha ganado un concurso a nivel nacional y ha sido recogido en la capital de España, en Madrid, en Mercedes Sánchez. Se cuenta, ¿no? Tiene mucha más información. El castillo de Doña Blanca se trae para el puerto el primer premio en la categoría de infantil y primaria de los galardones Irene 2023 por su revista escolar Sueños, que dedica esta quinta publicación a mujeres pioneras de la historia. Las conocidas y las que no lo son tanto, una lista de mujeres valientes, interminables en distintos ámbitos. Un galardón del Ministerio de Educación que creó este certamen para impulsar la lucha contra la violencia de género desde el sistema educativo. Un orgullo para la ciudad tener centros educativos que son referentes en igualdad y que suman al proyecto de construir entre todos un mundo mejor, donde la violencia o cualquier manera de discriminación no tenga cabida. Este colegio del puerto constituye un ejemplo de centro que con pocos recursos realiza numerosas actividades consolidando vínculos entre la comunidad educativa y el entorno rural de Doña Blanca, una comunidad de aprendizaje de los pocos colegios de la provincia con esta característica en el que padres, madres, profesorados y alumnados muestran un gran nivel de implicación. En definitiva, un ejemplo de convivencia. El Colegio Castillo de Doña Blanca consigue para el puerto este importante reconocimiento por su revista Sueños, que cumple ya su quinto número y que en esta ocasión se centra en mujeres pioneras, las conocidas y las que no lo son tanto y que componen una lista de mujeres valientes interminable en distintos ámbitos. El Colegio Castillo de Doña Blanca constituye un ejemplo de centro que con pocos recursos realiza numerosas actividades consolidando vínculos entre la comunidad educativa y su entorno rural, desarrollando a lo largo del curso talleres de trabajo en inteligencia emocional o en valores, en su calidad de comunidad de aprendizaje, en el que el proceso de enseñanza no recae exclusivamente en el profesorado, sino que depende de la implicación conjunta del personal del centro educativo y de diferentes sectores, como son las familias, las asociaciones y el voluntariado. Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos que nuestro centro haya recibido el primer premio de los Premios IRENE 2023, Aulas por la Igualdad, y bueno, reconoce la labor que lleva nuestro centro desde hace muchos años. En el 2011 se editó un libro que fue la obra pionera en el trabajo por la igualdad en este centro y esa obra ha continuado durante todos estos años a través de una revista escolar dedicada a la mujer, a través de diferentes temáticas y bueno, presentamos la del año pasado, la del 2023, que se llama Mujeres Pioneras y bueno, nos han dado el primer premio a nivel nacional, la verdad que estamos muy contentos. En este trabajo, bueno, se ha enfocado desde un punto de vista abierto, participativo, pues donde han acudido al centro Mujeres Pioneras en diferentes ámbitos, ¿no? Y han realizado actividades con los niños, les han contado sus experiencias y la verdad que bueno, el producto ha sido muy bonito, pero bueno, nos quedamos sobre todo con todas las vivencias, ¿no?, que se llevan nuestros niños y niñas al conocer a estas mujeres valientes desde la perspectiva cercana y bueno, aunque también han buscado ellos información a través de internet de otras mujeres pioneras, pero nos quedamos sobre todo con las vivencias. Y bueno, continuamos, aunque hemos recibido el primer premio a nivel nacional, esto nos anima a continuar y de hecho, bueno, ya estamos con la siguiente revista que bueno, tendrá otra portada contextualizada a la temática, que se llama La Mujer y el Mar y estamos en ello, estamos en ello, estamos ahí maquetando todavía, los nenes están todavía haciendo actividades y todavía nos quedan mujeres relacionadas con el mar en este caso, que han venido ya y que van a venir en los próximos días como, bueno, científicas del Instituto Oceanográfico de Cádiz que han estado por aquí, tenemos una doctora en arqueología subacuática que también va a venir a realizar actividades con los niños y se plasmará en la siguiente revista. Este domingo se celebra el tradicional pregón de Semana Santa en Jerez de la Frontera, será en el Teatro Villamarta. Lala Prieto es la pregonera, ya son 13 con ella las mujeres que han pregonado la Semana Mayor jerezana. Juan Antonio Sánchez Galindo. La pregonera de Jerez, Eulalia Prieto, Lala Prieto ha recibido de manos del presidente de la tertulia cofrade con la venia las pastas del pregón oficial de la Semana Santa 2024 de Jerez. Ha sido en las bodegas de Julian Humbert, donde en medio de la representación de la excelentísima señora alcaldesa, por supuesto también el presidente de la tertulia, el presidente del Consejo Local de Hermandades de Cofradía, y distinguidas autoridades más, han venido a arropar a la pregonera en este acto previo a su pregón el próximo quinto domingo de Coresma o domingo de pregón. Será ella quien suba a Villamarta con esas pastas, que serán donde se guarden sus vivencias y recuerdos en pro de nuestra Semana Santa. Así hemos vivido el acto y así hemos estado con ella. En Jerez, el Teatro Villamarta acoge este domingo el pregón de la Semana Santa 2024. La tertulia cofrade con la venia ha entregado las pastas del pregón a Lala Prieto, la pregonera de este año. Así, Lala Prieto se convierte en la tercera mujer pregonera en la historia de la Semana Santa jerezana. La pregonera pertenece a las hermandades de Jesús Nazareno y de Cristo Rey, además de a la Real Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera. La pregonera recibió las pastas en un emotivo y multitudinario acto que se celebró en las bodegas de Williams & Hamburg y que contó con una amplia representación del mundo cofrade de Jerez. Hoy es un día muy especial porque ya sí que esto está aquí. Yo le estoy diciendo, las señoras me van a entender, que esto es un embarazo de 40 semanas y parece que no llega y a ver cuándo llega. Ya lo que estoy deseando es verle la carita al niño, envolverlo con esta manta tan bonita que me han regalado, que además lleva los colores de mi hermandad de la borriquita y que sin duda lo va a arropar y va a pasar con el tiempo que queda hasta que llegue el pregón. El día antes del pregón dormirá a los pies de Jesús Nazareno, debajo del manto de la Virgen del Traspaso y al día siguiente me acompañará al Villamarta. Y con él, todos vosotros, porque cuando me suba a las tablas del Villamarta, si algo tengo claro es que voy a ver vuestras caras. Cada uno de vosotros va a venir conmigo porque sois los que me estáis catapultando día a día, paso a paso, para dar el pregón de la Semana Santa. Así que muchísimas gracias a todos y lo voy a llevar con todo mi corazón. A este acto también asistió la alcaldesa de la ciudad de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, acompañada del delegado municipal de Cultura y Fiestas a Francisco Zurita, que precisamente fue el encargado de pregonar la Semana Santa de Jerez el año pasado. Usando casi casi los mismos términos que ha utilizado ella, yo estoy segura que vas a parir un gran pregón, Lala. Estoy convencida. Estoy convencida porque te veo ya emocionada con él. Cada vez que la veo le pregunto, ¿qué, cómo vas? Y siempre me dice, yo estoy muy tranquila porque a mí me gusta mi pregón. Y lo importante es que uno, o una en este caso, se sienta plenamente identificado o identificada con lo que hace. Si a ti te emociona, si a ti te engancha, si a ti te… bueno, pues lo disfrutas. Estoy convencida que nos vas a hacer a todos disfrutar y que nos vas a hacer a todos emocionarnos también con el pregón. El otro día me decían, estás muy… y es verdad que estoy pasando una cuaresma bastante de lagrimillas flojas, es verdad. Me estoy emocionando muchísimo y estoy convencida que me emocionaré también con tu pregón, igual que se emocionará todo Jerez. Yo quiero saludar también a tu sobrino. Creo que es muy bonito que la familia te arrope en estos momentos. Es verdad que nos hemos enterado de algún secreto más de Lala, aunque es verdad que Lala ya no es solamente vuestra tita. Lala forma ya parte de la familia de todos los cofrades de Jerez. Y en deportes, después de seis meses y 23 partidos, el Cádiz Club de Fútbol conoce la victoria. Ha ganado 2-0 frente al Atlético de Madrid. Tres puntos que saben a gloria. Está más cerca de la salvación en el conjunto amarillo y además aprovechar de la derrota del Celta de Vigo. Javier Taboas. Así es. Vaya partido del Cádiz Club de Fútbol. Buen fútbol. Hay que felicitar tanto el Edema, la defensa, igualmente como Rubén Alcalá. Y dos personas también que destacaron mucho. Navarro, que llevó el peligro por los extremos. Y también Juanmi, el delantero, que marcó dos goles frente al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que prácticamente ni se bajó del autocarro. Prácticamente no se enteró de que estaba en el nuevo Mirandía, ya que el Cádiz Club de Fútbol hizo un partido magnífico y bastante bueno en todas las líneas. Es verdad que ha sido una victoria muy importante ante un Atlético de Madrid que se pone a dos puntos del Celta de Vigo que ayer fue goleado en el Santiago Bernabéu y que queda todavía mucha liga. Eso hace que el Cádiz Club de Fútbol el próximo viernes vaya a jugar ante la Real Sociedad con la moral muy alta. Porque una victoria del Cádiz Club de Fútbol y un empate o una derrota del Celta ya el Cádiz estaría fuera de los puestos de descenso. Ahora mismo el Cádiz Club de Fútbol se encuentra en sus entrenamientos habituales en la ciudad deportiva de Rosal en Puerto Real, preparando ese encuentro del próximo viernes a las 9 de la noche. La verdad que viene el equipo que empezó bien el partido, que empezó con ilusión, con entusiasmo, con ganas de generar buenas cosas. A la primera situación de peligro ellos encontraron el gol, una muy buena acción y nada, ya se empezó a presentar otro partido diferente. En el segundo tiempo creo que la entrada de Correa le dio un poco más de chispa a ese ataque. Tuvimos la jugada de Llorente para por ahí acortar en el marcador. Seguro que lo que siento es que el equipo está dando todo, que no estoy encontrando yo el camino para que ellos generen lo que generan cuando jugamos en casa. Bien, sobre todo estamos contentos por que necesitamos un estímulo positivo. La verdad que los jugadores se lo merecen por todo lo que han venido trabajando. Yo creo que, bueno, ustedes que nos siguen más, sabían que el equipo venía en una progresión, pero bueno, acompañarlo con un triunfo un poco confirma esa escalada. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir creciendo, para mí que es lo más importante, pero bueno, y romper un poco con ese estímulo difícil, ¿no?, de tantas jornadas sin ganar. Bueno, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no?, al final cuando llevas tanto tiempo sin ganar, pues ganar contra un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no?, que te exige tanto y que desde el primer uno tienes que estar concentrado, pues una victoria que vale mucho, ¿no? Son tres puntos valiosísimos para nosotros, aparte de conseguir esa victoria después de tantas jornadas, son tres puntos que nos mantienen ahí en esa pelea, ¿no?, por ese objetivo que vamos a pelear hasta el final. Más de deportes fin de semana intenso en IFECA, donde se ha celebrado la Feria del Deporte y la Vida Sana. La nueva edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana de la Diputación Provincial de Cádiz ha sido un éxito en las instalaciones de IFECA en Jerez de la Frontera. La presidenta Almudena Martínez fue la encargada de dar por inaugurada la feria en un acto en el que ha reivindicado la apuesta de la Diputación por el Deporte en todos los ámbitos y categoría desde la base a la élite internacional. La apertura de la feria ha contado con un coloquio modelado por el periodista Rubén López. Con motivo de esta tercera edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, se ha dispuesto en el recinto de IFECA de un espacio dedicado a la exposición comercial, otra para la exposición institucional y una sala multiusosa para presentaciones y charlas, así como una gran zona ocupada por pistas acondicionadas para exhibiciones y la práctica de diferentes deportes. La Diputación de Cádiz ha contado por su parte con un gran stand institucional en el que se han promocionado los diferentes eventos y programas deportivos que directamente organiza o en los que presta apoyo. En cuanto a las disciplinas deportivas, han estado presentes el ajedrez, artes marciales, baloncesto, balonmano, béisbol, ciclismo, deportes de agua, deporte inclusivo, deportes de playa, patinaje, tenis de mesa o vólibol, entre otras disciplinas. Es una feria que cuenta con los diferentes municipios, con instituciones, federaciones, clubes, y lo que hacemos es promocionar y apostar por todo el deporte de nuestra provincia, que no solo es la vida sana y hábitos de vida saludables, sino que también supone economía y turismo para nuestra provincia. Tenemos en marcha varios programas deportivos, tenemos en marcha ayudas a clubes, a deportistas profesionales, individuales, también apostamos por el programa de proyección del deporte en edad escolar para jóvenes, para deportistas profesionales, ya como digo, en fin, toda una serie de impulsos al deporte que creemos que tiene que estar dado por parte de la Diputación y con el que se cuenta desde este área. Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioner. Nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildiu. Si piensas en Premium, Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. El tiempo en la provincia de Cádiz para el martes 12 de marzo presenta cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Brumas matinales en la desembocadura del Guadalquivir. Temperaturas máximas en ascenso, llegando a los 21 grados en Jerez de la frontera y descendiendo hasta los 7 grados. Vientos de componente este flojos a moderados con intervalos fuertes en el estrecho. Llegamos al punto final de este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz y nos vamos con las imágenes del cierre del festival que llega a su edición número 28 en Jerez de la frontera. Se ha celebrado en el Teatro Villa Marta y Manuela Carrasco ha sido la encargada de poner el broche de oro a esta edición del festival. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web y redes sociales. ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! no 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 La bella sepa, camiando en la santa, camiando en la arena, camiando en la casa. ah 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 Yes, I'm going to run down Yes, I'm going to run down La 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 La